Mía, tú sabes, yo tengo lo que te gusta a ti Dale Mírate, ancora, llegó la hora Recuerdo soltanto que Bésame otra vez, quítame el estrés, eso es bum 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 Bésame otra vez, quítame el estrés, eso es bum 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 Dale papito, caliéntame un poquito Hasta mañana, tú sabes Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca, loca Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca, loca Tu mamacita está loca, loca Loca pa' ti Yo sé que te mueres cuando me ves Es lo mismo Aunque per me ahora boom 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 A noche boom 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 Tu coche brum Dale papito caliéntame un poquito Hasta mañana tú sabes Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca, loca, loca Tu mamacita está loca Tu mamacita está loca Tu mamacita está loca Loca pa' ti Dale, dame, 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 dame Taca taca tin taca taca tan taca taca bum 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 Dale papito caliéntame un poquito Hasta mañana tu sabes Tu mamacito esta loca 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 pa ti Dale para ti Dale para ti Dale para ti Oca, loca, loca